No, 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 no. Y mira, ahí están tus manos. Miren ese nerviosito con la 10, miren ese centro de verde. Allí está el cierre de la cufa de los cerros y todas. Ahí se le presentaba. Alargo. Alargo, ahí. Alargo? Si, ahí está. ¿Dónde está? Dos horas, alargo, creo, no? No, 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 no. 40 minutos, además nada de verlo. ¿Estás lista? Listo, todo lo que está listo. Vamos a empezar a ver la cufa. Vamos a empezar a ver la cufa.